Lanzamos en el Departamento de Florida la campaña de Familia Mía. Quisiera empezar con un dato bien importante. Al día de hoy, el Departamento de Florida cuenta con 78 niños, niñas y adolescentes en cuidado residencial. Pero más importante aún es que hay 100 niños, niñas y adolescentes en cuidados de acogimiento familiar, en la modalidad de acogimiento familiar. Y es hacia ahí donde debemos ir. La finalidad de este lanzamiento es llegar a todas aquellas familias que tienen el deseo, el compromiso y el amor de ser parte de la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Ser familia amiga es un acto de amor, como decía, y son familias que no tienen vínculo ni contacto previo con el niño. El Instituto, desde el directorio, se encuentra realizando sus máximos y mejores esfuerzos con el objetivo de impulsar la desinternación, como bien decía el presidente. Y dar respuesta a todos aquellos niños que hoy se encuentran separados de su cuidado familiar. Porque el acogimiento familiar es una respuesta. Porque sin lugar a dudas, el ámbito familiar es el mejor lugar donde todo niño, niña y adolescente puede desarrollar todas sus potencialidades y habilidades.